A ver, Premiere... SEGA! ¿Sonic? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Será un juego de Sonic? Ah, no. Fantastar. Fantastar 3? ¿Debe ser? ¡Noooo! Sí, debe ser... ¡No puedo creerlo! Bueno, parece expansión, ¿no? Entonces... ¿No? ¡Si no! ¡No puedo creerlo! Sincronización Andrea Orozalgamada Cuidado, ¿no? No... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nuevo Genesis? ¿Pero es del mismo Phantastar Online? Ok.